Muy poca aceptación ha contado la que sería la playera de la América del local para la próxima temporada de la Liga MX. En redes sociales se filtró el nuevo diseño que no cayó de la mejor manera entre la afición americanista. Comentarios como, cada temporada quieren copiar el diseño de la década de los 80s y cada vez lo hacen peor, simplemente horrible. Y es que según el diseño que publicó el portal Todo Sobre Camisetas y que por lo general acierta, la elástica volverá a contar con los triángulos en tono rojo y azul, simulando un águila con las alas extendidas como en la época más gloriosa de la América. Otros comentarios en contra preguntan si no lo podían hacer peor o simplemente no saben qué decir. En el filo de las mangas cuenta con tela azul rey, mismo color que en el cuello, el cual es en forma de B. Pero también existen los hinchas que externan su gusto por la prenda, aunque son los menos. Con América lo odias o lo amas, y su nueva playera no ha sido la excepción.